yo quisiera que ahora mismo ustedes pudieran ver mi cara ahora mismo porque a diferencia de esta mañana que era la cara de un hombre casi rogando por misericordia lo cual nunca va a pasar en este canal ni en ninguna parte de todo el multiverso yo quisiera que pudieran ver mi cara ahora la cara de felicidad de tranquilidad que tengo ustedes recuerdan que en algunos vídeos atrás o en un vídeo anterior les mencioné que los problemas son a veces oportunidades para solucionar o mejorar alguna situación pues resulta que ya que la tarjeta cd en la cual les tenía todo el contenido preparado para ustedes no apareció aparecido pero eso dio en parte a una buena noticia ya sé qué es lo que pasa aquí en las oficinas de wrestling multiverse si aquí en la oficina de wrestling multiverse viven exactamente cuatro duendes no mayores de ocho años que me mueven las cosas de sitio cuando yo no estoy o tan siquiera a yo despegar los ojos un momento salen duendes de esos nenes porque son niños esos duendes salen así de algún sitio yo no sé cómo le hacen aquí en esta oficina y me coge las cosas y me las cambian de sitio o sea ya solucionamos un problema yo lo único que me pregunto es quién le podrá haber dado hoy vida a esos cuatro pequeños engendros que hay aquí en esta oficina quién que ser podrá haber engendrado a esos cuatro duendes que que lo mueven todo aquí de sitio pues me puse como un loco desesperado desesperado a buscar a buscar qué puedo hacer y cómo puedo marchar no solamente eso me hizo recordar que a diferencia de nuestro predecesor en este canal que le gustaba hacer las cosas con mucho caos y salvajismo y no le gustaba planear nada yo no yo soy de mía miller y yo soy un majestuoso estratega y no solamente había hecho en la computadora a la que le tiré tanto fangorita no solamente en esa computadora había hecho una copia de esa tarjeta sd sino que vi muchas cosas las cuales no me había percatado que tenía lo cual me trae a una de las malas noticias que le tengo que que es la siguiente que a lo mejor el estreno de salve el ramp es algo un poco más tarde un poquito más tarde porque pues tengo ahora pues una perspectiva mucho más clara mucho más clara de lo que quiero presentarles como primer episodio y resulta que la lucha que tenía puesta como primer episodio siguen los cambios no va no va ahora tengo que volver a reeditar porque resulta que ahora el primer episodio de cyber rampage va a empezar con otra lucha o si va a empezar con otra lucha y no pienso decir ninguna palabra estoy tan tan contento de la lucha que yo acabo de encontrar en esa majestuosa en esa bella y preciosa computadora que que de verdad que le lleno de lo que por ahora mismo no que por qué segunda buena noticia que al parecer no hay que preocuparnos que eso era algo que me preocupaba mucho que yo les prometí que el evento estelar debe formar si era el primer episodio de la alianza callejera no se tienen que preocupar porque aquí ázaro estamos claro con eso entonces aquí ázaro me acaba de informar que él no tiene solucionado y que voy a conocer la solución durante la narración de salve el rampage del estreno de salve el rampage que me quiere decir él con eso si vieron mi cara sigo igual de contento pero sin entender ni papa de lo que me está queriendo decir número 2 problema no problema mala noticia que fue el programa también pues por lo que va a tener que esperar un poquito es verdad pues porque pues nuestras oficinas están en el mismo centro de un residencial y todos sabemos lo considerado que son los vecinos un viernes en la noche en un residencial por lo cual tengo que esperar un poquito a que el ambiente esté un poco más adecuado para yo poderles hacer esa majestuosa narración es más me voy creo que a buscar hasta una pizza voy a buscar suministros o algo antes de que empiece la cuarentena porque si no eso fuera más fácil segunda mala noticia que yo creo que el tema que yo escogí oficial para back for mercy esta canción tan majestuosa de bar and gates débil yo creo que está maldita yo creo que está maldita desde que decidí no puedo no puedo parar de escuchar la he escuchado sin mentirle y sin exagerar yo creo que más de 100 veces no es muy larga es de dos minutos y es un coro y sigo y toda mi vida he odiado las canciones tan repetitivas pero yo no entiendo que tiene esta canción que mira ahorita me mencionaron y que yo que me estoy hasta pareciendo a mi primo que yo no sé que me quiso decir azaros con eso anyway hasta ahí yo lo dejo todo lo que les prometí está salvo y no solamente eso sino que van a tener una lucha y lo único que les voy a decir es de la adolce pero en esa lucha la oscuridad y la moldad se apoderan de the wrestling multiverse porque ya lo dije una vez que aunque me tarde lo que me tarde cada minuto que yo me tarde estoy al frente de esa computadora y de este celular cuadrándoles el programa para que salga lo que yo quiero que salga pero tenganlo por seguro que aquí en de wrestling multiverse jamás rogaremos por misericordia